Música Colabora América para mi se define en una sola palabra y es oportunidad, porque es el escenario perfecto para que generemos experiencias de intercambio nacionales significativas Música Es importante porque son muchas ideas muy distintas que se están sentando para un bien común que es generar una red de colaboración Música Juntarnos nos permite avanzar más rápido Música Música